Tiene usted en sus pantallas la imagen en vivo de la llegada de Carlos III. En cualquier momento estará aterrizando la aeronave que decíamos, Laura, lleva al propio rey. También está Camila, quien será la reina consorte. La reina Isabel II, antes de morir, así lo dijo. Me encantaría que, así como yo he servido, así como lo va a hacer Carlos en los próximos años, Camila, la actual pareja, por supuesto, del rey Carlos III, sea tu consorte, sea la consorte de este reino. Y es también un personaje polémico, Laura. Sí, bastante polémico, pero al mismo tiempo fue un acto muy generoso de la reina. Porque a pesar de toda la polémica que se vivió con Camila y toda la historia con Carlos, seguramente este acto fue un acto muy generoso de darle la bienvenida a quien su hijo eligió como esposa. Ahí tenemos al avión del rey Carlos III aterrizando en North Hall, Inglaterra, procedente de Escocia. Viene de despedir a su madre. Por supuesto, estuvo en los últimos minutos en el hecho de muerte de la reina Isabel II. Y ahí está aterrizando ya la aeronave de Carlos III. Ahí están los colegas de la prensa. Ahí está, por supuesto, el staff de la Casa Real. Es este avión, es un jet privado, es un Learjet, que transporta a los reyes de Inglaterra, a los reyes del Reino Unido, obviamente. Ahí está Carlos III, ahí está Camila, la reina consorte. Ahí está el auto donde nos lo trasladan. Es parte también del protocolo, parte de lo que decíamos con Kiki Usales hace unos instantes. Se escribió desde hace décadas, Lau. Sí, un protocolo bastante riguroso que incluso empezó justamente desde ayer y creo que desde mucho tiempo lo tenían ya preparadísimo. Así que todo esto estaba previamente calculado. Todos los movimientos que vamos a ver seguramente son partes de esta rigurosa operación. Está haciendo las maniobras de aproximamiento esta aeronave que ya abandona la pista de aterrizaje. Se dirige al convoy que tenía usted hace unos instantes en su pantalla. Son los vehículos reales, son los vehículos que tradicionalmente utilizó la reina Isabel II y que ahora utilizará el rey Carlos III con la escolta real, por supuesto, con los emblemáticos modelos de autos que han acompañado a la familia real del Reino Unido. Obviamente, ahí está acercándose ya esta aeronave. Ahora, hay que decir una cosa. El rey Carlos III tiene hoy una agenda importantísima. Tiene que reunirse, por supuesto, con la premier británica que lleva escasos cuatro días al mando de la política en el Reino Unido, al mando de la administración pública en el Reino Unido. Liz Truss, una vez que se reúna con el rey Carlos III, el propio rey, el propio monarca, estará compartiendo un mensaje a la gente a través de la televisión, por supuesto, a su pueblo. Y estamos expectantes de qué es lo que va a decir. Sí, todos muy, muy pendientes de cuál será su discurso, cómo se enfrentará a esta nueva nación y a este nuevo momento, porque seguramente es un momento también difícil para el Reino Unido. Incluso la primera ministra, Liz Truss, en sus cuatro días ha tenido que enfrentar los problemas más grandes de este país en este momento. Y, obviamente, la muerte de la reina que supone... Imagínate, llegaba con una crisis política con su antecesor, Boris Johnson, que finalmente no tuvo la confianza de su partido y tuvo que renunciar. Llega con una votación muy peleada y, finalmente, Liz Truss se vuelve la líder de su partido y es reconocida como primera ministra, recibida en Escocia. Una excepción importante en el protocolo, dado que la reina Isabel II lo recibía aquí en Londres, en el Palacio de Buckingham. Sí, pero además de eso, muy interesante que ella, a pesar de que llegó en ese momento, pues también logró tener, digamos, el apuntamiento de la reina antes de su fallecimiento. Y eso es algo que seguramente será muy importante para su carrera como primera ministra. Son las últimas imágenes que tenemos de la reina Isabel II. En esa sala, dándole la mano a la premier inglesa, ella con bastón, ella con la mano derecha, decíamos, con un color morado que seguramente tenía que ver con su estado de salud y el tratamiento que estaba recibiendo recientemente. Y, finalmente, la recibe ahí, le pide que arme el gobierno, ella procede y ahora el rey Carlos III tiene que hacer lo propio, tiene que reunirse con ella porque así lo dicta el protocolo. Sí, sí, sí. Fue, además, ella tuvo una transición un poco forzada también en su ministerio, por cuenta de todos los escándalos de Boris Johnson. Y, además de eso, ahora vive la transición de la monarca. Entonces, pues es un momento bastante difícil para ella también. Así es, está haciendo las últimas maniobras. Este avión ya se ha detenido, como lo puede ver usted en sus pantallas. Y, entonces, el personal del aeropuerto de North Hall está tomando las últimas previsiones. Por esa puerta va a descender el rey Carlos III. Lo va a hacer junto con Camila, la reina consorte. Están dando los últimos detalles. Se abre ya la puerta de este avión. Ya están preparando, por supuesto, las escalinatas por donde va a descender el rey Carlos III. Baja su staff, bajan sus pertenencias. Y ahí lo tenemos ya. Es el rey a punto de bajar. Sale primero Lau, Camila, la reina consorte, quien ya se dirige al automóvil. Eso es lo que estamos viendo. Y, pues, bueno, a partir de este momento, el convoy... Ahí está ya el rey Carlos III. Ahí lo tiene, bajando la escalinata. Ahí viene Camila. No era Camila la anterior, obviamente. Ahí está la reina consorte, vestida de negro. Comienza a descender la escalinata de la aeronave que los transportó desde Escocia. Se dirige, Laura, a el vehículo que va a transportar ahora a los reyes, al rey Carlos III y a Camila. Sin duda, pues, un momento histórico también para Carlos, ¿no?, a sus 73 años, empezar esta labor, ¿no?, esta transición. Una transición difícil, como lo ha dicho él, que se esperaba de alguna manera por la edad avanzada de la reina Isabel II. Camila toma su puesto en el vehículo. El rey Carlos III conversa algunas cosas con quienes lo acompañan. Sube ya al vehículo, toma el asiento y va a comenzar ahora el recorrido desde este aeropuerto de North Hall, en Inglaterra, rumbo al Palacio de Buckingham. Una agenda muy difícil, una transición, pues, que obliga, por supuesto, a tener coraje en estos días, obliga a mandar un mensaje de unión, un mensaje de estabilidad en la medida de lo posible, ¿no? Claro que sí, es un momento muy difícil, como te decía, y también para él, a sus 73 años, pues, tomar este cargo y liderar este país en la situación en la que se encuentra también. Así que, bueno, esperando también su discurso y cómo será proclamado el día de mañana. Efectivamente, el día de mañana será proclamado hoy la reunión con la primer ministra, hoy también el mensaje, por supuesto, se lo estaremos transmitiendo. Son los últimos detalles antes de que comience a avanzar este que es el vehículo real, el vehículo que estará llevando durante los próximos minutos al rey Carlos III, acompañado de Camila, se reunirán en el Palacio de Buckingham con su familia, hay que decirlo también, los nietos y los tataranietos de la propia reina Isabel II, que estuvieron muy pendientes de su estado de salud. Una familia que había siempre respetado, digamos, la autoridad de la monarca, de la matriarca, en este caso, y que obviamente estarán en las próximas horas acompañando al rey Carlos III. Sí, seguramente un momento también de muchísima unión familiar, ¿no?, para todos, porque al final, pues, todos, incluso los pequeños también nacieron viendo esta imagen de su abuela, esta mujer tan cálida, y ahora, pues, justamente con esta noticia, creo que se ha generado muchísima unión familiar y también a la expectativa de, pues, cómo van a ser las cosas de aquí para adelante. Y los hermanos, por supuesto, del rey Carlos III, una familia que ha estado en medio de la polémica, particularmente el príncipe Andrew, quien en vida, la reina Isabel II, tomó una decisión difícil, entre otras cosas, retirarle, este, pues, estos méritos reales militares que le pertenecían en el marco de un escándalo. Ha partido ya en este instante el convoy, ahí lo tiene, se dirige a Londres, Inglaterra.